Música Uriangato, lugar donde el sol se pone levantado En Tarasco es su significado, soy soldado azteca bien armado Para cualquiera que quiera guerra, por mi bandera muero donde quiera Ni que fuera un cobarde, si por mi madre y padre lucho Si un consejo me da en el que yo ya escucho, mucho Me han heredado mis raíces para no emigrar a otros países Crisis he vivido, gracias a Dios he sobresalido Y el Uriangato sigo establecido, vivo con estilo Drinking vino fino como el padrino, aquí estaba mi destino Uriangato, es pura raza, pasale homie estás en tu casa Uriangato, nunca va a morir, ven a gusto te vas a sentir Uriangato, es pura raza, pasale homie estás en tu casa Uriangato, nunca va a morir, ven a gusto te vas a sentir Nunca parará tanta tradición, es lo que a un pueblo le da su distinción Desde su fundación más de 400 años, candiles y tapetes y siguen pasando años En que el pueblo le rinde homenaje al patrón que es San Miguel Arcángel Principal imagen de mi ciudad, lo que se hace en Uriangato se hace con calidad Raza de verdad, raza trabajadora, que no anda de habladora y que al Jalil le atora Ahora es la hora del municipio sureño, y con orgullo digo que yo soy un rodeteño Una tierra del sueño es el mundo de la moda, ropa de temporada Si aquí está mi vida, desde mis ancestros de un pueblo vecino ellos fueron los maestros Uriangato, es pura raza, pasale homie estás en tu casa Uriangato, nunca va a morir, ven a gusto te vas a sentir Uriangato, es pura raza, pasale homie estás en tu casa Uriangato, nunca va a morir, ven a gusto te vas a sentir 29 de septiembre, el día de nuestra fiesta, ese día no la pasamos acompañados de la orquesta Unos días después, los tapetes en las calles, gente viene de otros lados y admiran sus detalles Una gran historia de un pueblo con victoria, en el pasado Uriangato con sangre ganó la gloria Aquí hubo defensores que corrieron invasores, Chávez salió huyendo porque aquí somos mejores Esta es tierra de guerreros, todos somos unidos, chequea nuestra historia, aquí corrieron los bandidos Si tú eres de fuera, te invito aquí un rato, bienvenidos a mi tierra, Uriangato, Guanajuato Uriangato, es pura raza, pasale homie estás en tu casa Uriangato, nunca va a morir, ven a gusto te vas a sentir Uriangato, es pura raza, pasale homie estás en tu casa Uriangato, nunca va a morir, ven a gusto te vas a vestir Uriangato, nunca va a morir, ven a gusto te vas a vestir Uriangato, es pura raza. Uriangato, nunca va a morir, ven a un gran paという Gracias.